¡Suscríbete al canal! La temporada 2, sí, sí las cambiaron Este, aquí Dice, ¿Cómo funciona? Nivel de habilidad 10 partidos de colocación, como siempre, las 10 primeras Nos dice en dónde vamos a quedar Nivel de habilidad determinado Del 1 al 5000 Eh, antes era Creo que del 1 al 300 y Por ejemplo, nosotros quedamos como en el, bueno Yo quedé como en el 56, más o menos Este, no era un lugar En si malo, pero bueno En fin, ¿no? Ahora es Del 1 al 5000, esto, no sé Entre cuánto, qué cuánto Entre del 1 al 1000, cuánto sea Y así, pero se supone Hasta donde yo sé que está dividido En bronce, me parece, bronce, plata Oro, platino, diamante Maestro y gran maestro, esos 5000 Puntos, se me fue ahí la La voz, este En esos 5000 puntos, ¿no? Dice El nivel de habilidad se ajusta luego de cada Victoria o derrota, como Como antes, cada vez que pierdes Te baja el nivel Cada vez que ganas Te sube el nivel Dice, partidas competitivas Las partidas duran varias rondas Logra objetivos para conseguir puntos Gana quien tenga más puntos Este, me parece que ya las rondas De muerte súbita Ya no, ya no van a existir Entonces, pues, a ver A ver qué onda ¿No? Dice, temporadas Una nueva temporada cada tres meses Gana premios exclusivos La colocación vuelve a comenzar Cada temporada Muy bien Temporada 2 Esto es el ícono La segunda temporada Oh, la mierda Temporada 2 Puedes conseguir los siguientes premios Al final de la temporada Participando En partidas competitivas Ícono de jugador Que es de la temporada 2 Un spray Que es de la temporada 2 también Y puntos competitivos ¿No? Esos son hasta ahorita Los Los premios Vamos a darle Vamos a buscar la primera partida Y a ver cómo nos va Espero que nos vaya bien Espero que en estas colocaciones Pueda terminar un poco mejor Que en las anteriores En las anteriores quedé 7-3 Espero en esta poder quedar 8-2 9-1 Incluso 10-0 Este, espero no me vaya peor Que el 7-3 Espero mínimo el 7-3 Como Como Pues como mínimo Como lo acabo de decir No, esperemos quedar mínimo ahí Con el 7-3 Está el nuevo mapa El nuevo mapa Que se llama Eh, no sé qué chingados Pero bueno Tengamos dos primates Del otro lado De nuestro equipo No hay ni una sola primate Eso está Pues Viene de Scotian Y Yoshi Yoshi Rider Juntos Y Legacy Y Mr. Jenkins Juntos Nuestro equipo Como les digo No hay ninguna primate Ninguno está clasificado De aquí Eh, mi equipo Es ni 31 Noventa y uno A ver Es atacar Atacar en Torre Lijiang Yo creo que como Atacar Aquí atacar en Torre Lijiang Yo creo que sería bien Un Un Roadhog O un Wingstone Porque como pueden ver Tenemos Reaper Tracer Alguien agarró soldado Un Zenyatta Nos falta un tanque Que soy yo en este caso Y A ver que Genji Tenemos bastante daño Eh Se cambió de ¿Qué era? De Reaper Se puso Saria Está bien Está bien No está nada mal el team Tenemos el ulti De De Saria Para juntarlos a todos Y Si Combinamos bien Mi ulti Tracer Y Saria Los tres ultis Juntos Van a hacer muchísimo daño Entonces vamos a tratar de De hacer esto bien Me gustaría Aquí en vez de un Zenyatta Me gustaría Un Un Lucio O en vez de soldado Un Lucio ¿No? Y tener los dos healers Pero bueno Mierda Bueno Conmigo se distrajo D.Va y Reinhardt Los dos tanques De ellos Y Perdieron ahí A su Su pull Punto Muy bien Ahí está Buena team Venga Hay dos del otro equipo En el punto Mierda Me metí Me metí a algo Donde no debía meterme No Va a estar muy feo Si Yo creo que Con Saria Sería nuestro mejor Vamos a intentar Una vez más Con Roadhog Si no Me voy a cambiar A Reaper Yo tengo habilidad máxima Espérenme amigos No mueran Oh la mierda El ulti de Reinhardt Para mi nada más Que le pasa a ese wey Bueno les quité su healer Ah no En serio O sea tu ulti Para un cabrón No creo que quien Oh Se rifó Se rifó Se rifó Se rifó Genji se rifó Genji se rifó muchísimo Mató a tres Ahí Bien Tenemos Tenemos ulti nosotros Bien lo maté Maté a ese wey Bien 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 Fuego a discapción Pobre Nesto Ah en serio me vino Ah como me cagan Los ultis de Junkrat No se porque tengo Tan mala suerte Con los ultis de Junkrat Que siempre me encuentran A mi Siempre Bien 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 Defiendan Defiendan Ahí voy Ahí voy Ahí voy Están defendiendo bien Tengo Eso No hizo nada La justicia Desde el cielo Bien cabrón Tengo ulti Yo acaso De que sea necesario Eh wey Que se vaya la chingada Este cabrón Se murió Bien Me caga que pase eso Me caga que se Que se muevan Así bien extraño Cuando los jalas Y ganamos la primera ronda Bien Yo no he hecho mucho 6-5 La verdad Bueno todavía no Todavía no se gana Todavía no se gana Todavía no se gana Mierda 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 Bien 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 7-5 Voy yo 600 de curación Pero obviamente nada más a mi Nomás no puedo curar a mi Venga 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 cabrón Buenísima Vatos Se rifó mi team Juegan bien No es opción Fracasar en Rusia Yo creo que como estoy jugando a tanque Si veo que Roadhog sigue como está Ahí que no me está yendo muy bien Ni muy mal O sea que realmente estoy como que un punto intermedio Me voy a cambiar a Wingstone No te subas por ahí Güey Muy bien Tengo uno de sus tanques Maté uno de sus tanques Eh Nuestro soldado Mató dos Se fue por ahí arriba Mierda Alguien necesita salvación Ando muy mal La verdad no había jugado No jugaba mucho Overwatch Eso también me afecta Y dije Vámonos Rankeds ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien 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 No sé cómo lo agarre Estuvo bien extrañoso Me durmiaron No No me duerman No me duerman Hijos de Hijos de Dios Hijos de Dios Esta Ana me durmió Y luego me aventó la La bomba esa Que No te dejas curarte Y no me dejó subirme la vida Muy bien Vamos bien 72% sacamos de ese punto Ahorita Ahorita Yo creo que Si esperamos a Genji Y mi equipo no se vuelve loco Si lo sacamos Tranquila Tranquila Qué hueva Qué hueva Me quitó mi ult ese Digo ya lo tengo otra vez Ya lo tengo otra vez Pero Bien 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 Al mínimo ya estoy haciendo algo Porque No estaba haciendo nada La primera ronda no hice nada Bien Bien 2-0 2-0 16-6 Ya voy mejor Y va 6-5 creo Una cosa así Ya voy 16-6 2-0 2-0 2-0 Bien Y llevamos como Llevamos creo que bronze En daño Vamos bien Ya Roadhog funcionó un poquito mejor Lo empecé a usar mejor Ese tracer está chido Ese tracer está chido Mira 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 mi Roadhog todo gordito Para la segunda ronda no se puede hacer ¿Qué te importa? 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 Está bien Roadhog Y Winston Winston es mi segunda opción En este mapa, si soy tanque Mierda Mierda Ah, la mierda La bomba de Tracer la tiró Y yo en ese momento me puse a curarme Y morí Qué triste es la vida, ¿no? Pero bueno, obtuvimos el punto, que es lo que importa Nuestro team también sacó el punto ahí 22-7, muy bien, 5.000 de daño Está bien Ese wey se mató, el soldado de ellos La muerte se avecina Me mató, wey Pensé que no me iba a alcanzar a bajar toda la vida Me han muerto dos veces muy estúpidamente en esta ronda Pero bueno, no se han quitado el punto Esto parece que va a ser una easy win Espero Que no nos den la vuelta Ok, ok, ok Yo no voy para allá Todo mi equipo murió Menos yo Soldado, tranquilo Genji está aquí con nosotros Vamos team, vamos a entrar Juntos Como hermanos No No, ya no podía hacer nada Maté a dos ahí Y el soldado no murió Cuando el soldado no murió Ya estaba muy, muy jodido yo Ven, pero mi team lo está capturando, eh Digo, yo maté a dos Entonces Con el deshid de esos dos Ven, team Team Este team si está cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces, Reaper? ¿Qué haces? ¿Qué planeas? A través de mi tipo ¿Qué planeas? Sí, güey Váyanse para atrás Perros sucios Bien 3-0 Muy bien Muy bien 3-0 Excelente 27-9 6.000 de daño Estuvo bien La verdad en dos rondas No más morirme Que fue cuatro veces Y de seis Y matar 21 más Entonces estuvo muy bien Que les digo En ese punto no hice nada Pero nosotros dos sí ayudé Así que bueno Mi team Excelente Muy, muy buen team Sinceramente me agradó muchísimo mi team Muy bueno Primera partida ganada Todo mi team Se llevó el medallero Claro que sí O sea, no era para menos Vamos a votar por Por Tracer Uh, hubiera votado por Por Zenyatta Bueno, ya que 27-9 Con Roadhog Casi subimos a 43 Muy bien Muy bien Empezamos Excelente Empezamos Muy, muy bien 1-0 Esperemos seguir así La season anterior Empecé de 0 a 1 Este 1.310 Qué vergas Puntos competitivos ¿Eh? Tengo Tengo 1.310 puntos Like what? No, no No tengo tanto What? Ah, pero ahora Las armas ya cuestan 3.000 Ok, ok Me saqué de onda Dije ¿Qué? Dije Con 1.300 Me alcanza Para 4 armas Pero No Jugaron conmigo Cuestan 3.000 ahora Cuestan 3.000 y te dan 10 por partida Ok 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 Ni modo Este Para las armas doradas Tendremos que esperar Pero bueno gente Espero les haya gustado Esta primera partida De la temporada 2 Trataré de subirlas Todas las 10 Aunque pierda No pasa nada En fin Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden decirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!